Hola, muy buenas. Bienvenidos al webinar que tenemos hoy aquí en UASchool. Yo soy Juan Bas, soy el jefe de estudios. Hoy vamos a ver, vamos a continuar con el especial de Zbras. En este caso tenemos, vamos a ver hoy cómo hacer el hand paint con substance painter y marmoset, de la mano de nuestro crack Rafa Costa. Lo tengo aquí en el Skype. Hola Rafa. Hola chicos, ¿qué tal? Aquí estamos listos para empezar. Vale, pues nada, yo ahora voy a hacer una pequeña presentación de lo que somos, lo que es la escuela, voy a hacer la reel que tenemos, una entrevista que le hemos hecho aquí a Rafa y luego enseguida empezamos con él. Pues nada Rafa, en breves empezamos. Gracias. Gracias a ti. Vale, bueno, pues lo dicho, les voy a enseñar, vamos a empezar viendo la reel de la escuela, de los trabajos de nuestros estudiantes que han ido, pues eso, a lo largo de la formación haciendo trabajos, incluso algunos son proyectos finales de cada una de las formaciones. Gracias. 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 La magia de UBA. ¿Qué es la magia de UBA? Nosotros tenemos una metodología en cuanto a lo que es el tema de la formación. Lo primero que hacemos es un proceso de admisión, que es una entrevista personal, sobre todo de actitud, no tanto de actitud, en la que no pedimos ningún tipo de dato académico, simplemente es una entrevista para conocer la actitud de cada persona, porque consideramos que es una de las partes más importantes de cara a lo que es trabajar, colaborar con gente y poder realizar cualquier tipo de proyectos o colaboraciones. Nuestra formación es 100% práctica orientada a proyectos. Como os decía al inicio, orientada a proyectos significa que es una formación 100% orientada a la empresa. Es decir, trabajamos como si estuviéramos bien en una productora audiovisual, bien en un estudio de videojuegos, o incluso podría darse el caso de estar como si estuviéramos trabajando en una editorial, en el caso de que sean los alumnos de ilustración y concepar. Tenemos un campus virtual donde grabamos todas las clases, para luego poder ver o bien de apoyo o bien de forma online para todo lo que es la modalidad online. Tenemos, como hablábamos antes, un postcurso de por vida, donde asesoramos a todos nuestros alumnos para bien cualquier tipo de inquietud que tengan, para hacer cualquier tipo de REIT, asesorar para aplicar a alguna empresa. Es decir, lo que pueden hacer es una vez acabada la formación, nosotros de por vida podemos asesorar a ese alumno. Tenemos un sistema propio de empleo para el alumno, donde lo que hacemos es, tiene mucho que ver con todo lo que es el asesoramiento a la REIT, porque lo que hacemos es, asesoramos de forma personalizada para generar un porfolio específico para una empresa. Entonces lo que hacemos es, pues investigamos un poco cómo es la empresa, qué tipo de empresa es, qué tipo de, pues en el caso de que sean videojuegos, qué tipo de videojuego genera, y en base a eso hacemos una REIT específica solo para aplicar a esa empresa, y con esto ampliamos mucho más la posibilidad de poder entrar en esa empresa. Tenemos una lanzadera de proyectos de los alumnos, donde realizamos proyectos reales, como si estuviéramos trabajando en una empresa. Tenemos por un lado lo que es la formación propiamente dicha, y luego tenemos otra formación, que es la aceleradora, en la que asesoramos y tutorizamos y mentorizamos a cómo se trabaja en la industria real, en la industria tanto del videojuego como del CIL. Todos los profesores son profesionales del sector y han trabajado tanto en Top Studios como en Estudios Indie, es decir, conocemos todo el mercado en cuanto a lo que es el sector del entretenimiento. Como os decía, tenemos alumnos en todas partes del mundo, trabajando para todas las empresas. Tenemos un montón de alumnos repartidos por el mundo. Desde Rafa trabajaba en Weta Digital hasta LucasArts. Tenemos también en Walt Disney, Blue Sky, George Miller Studios, Weta, Friendstore. Es decir, nosotros lo que hacemos es, como hablábamos antes, asesoramos y sobre todo corregimos, en el caso de ya tener una red y un porforio, para que se pueda mejorar, poder mejorar los skills de ese alumno y que pueda aplicar a cualquiera de las empresas que se planteen o que tengan un objetivo. Mi sueño es, por ejemplo, entrar en Pixar y hacer una reel específica para Pixar y poder aplicar a esa empresa. Voy a poner ahora una entrevista de Rafa para que conozcáis un poquito mejor lo que hace Rafa y quién es y demás. Hola, soy Rafa Costa, llevo 20 años en la industria del 3D y he trabajado en proyectos como Call of Duty, Hitman o Star Citizen. En el Master de Sculpt y Creación de Personajes aprenderás las técnicas propias de la industria, como anatomía, utilización de ZBrush, Substance Painter y otras muchas técnicas propias de la creación de personajes. Estaremos con conocimientos básicos de anatomía, profundizando en detalles como las articulaciones, musculatura superficial o incluso anatomía zoomórfica. También aprenderemos las técnicas propias de la topología, texturizado, UVs, bake y otros muchos secretos de la industria. No esperes más y haz ya realidad tus creaciones. Nos vemos en clase. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, os voy a poner ya la reel de nuestros alumnos de Sculpting, donde podréis ver todos los trabajos y sobre todo la calidad que tienen estos trabajos. En cuanto a lo que es el sector de cine, como de videojuegos, como de ilustraciones. Ya sabéis que el tema de Sculpting se puede aplicar a cualquier ámbito de lo que es el entretenimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, os voy a hablar un poco de las rutas formativas. Es una de nuestras metodologías, de hecho es una de las más novedosas que existen en cuestión de formación, en la que tenemos entre estructuras combinables, tanto en máster como en carreras de 3 y 4 años. Con esto podemos obtener hasta 50 carreras de formación a medida de elegir. ¿Vale? Dentro de lo que es el campus virtual, con esta formación lo que hacemos es gamificar lo que es esa formación. Lo que hacemos es una formación basada en puntos y damos una serie de créditos y demás que se pueden utilizar para realizar o canjear cosas dentro de lo que es nuestro campus virtual. Pues no sé, para canjear desde cursos gratuitos hasta cualquier tipo de producto que podemos utilizar para personalizar nuestro perfil. En fin, una serie de cosas que podemos utilizarlas para crear comunidad y sobre todo interactuar entre todos nosotros. Vale, la estructura, el training que utilizamos, tenemos por un lado el máster de un año, tenemos la carrera de dos años y la carrera de tres años en las que a todas ellas hemos añadido un año, que es una aceleradora de nueve meses en las que realizamos todo tipo de proyectos, ya sean proyectos destinados para hacer reels o bien proyectos destinados para buscar financiación privada con publishers o incluso buscar clientes. Es decir, lo que podemos hacer también es que vengan empresas que necesiten, pues no sé, desde trafistas, gente de Sculping, gente de Concepard, que hagan diseños para una empresa en concreto. La aceleradora, ¿en qué consiste la aceleradora? La aceleradora consiste en, es una disciplina de formación en la que trabajamos desde el punto de vista de la empresa. Funcionamos como una empresa, como un estudio de videojuegos, como una productora audiovisual, trabajando X horas dependiendo del proyecto y dependiendo de la implicación que tenga cada uno en ese proyecto. Y ese proyecto lo que hacemos es, por un lado, buscamos bien para hacer una reel, como hablábamos antes, bien para hacer una, pues buscar un publisher y que nos financie para hacer cualquier tipo de proyecto. Y incluso presentarlo a concursos como en este caso podría ser un Playstation Talents, ¿vale? En el que participamos y en el caso de ganar este concurso, incluso nos financian con 200.000 euros para el proyecto. Pero sobre todo está muy pensado y de cara a que nuestros alumnos tengan, una vez acaben la formación, tengan un buen proyecto, ya sea de videojuegos o de cine, para poder luego aplicar a cualquier empresa independientemente de que luego se realice el porfolio o no. Vale. Ya por último, y os dejo ya casi con Rafa, ¿vale? En febrero 2020 empezamos, abrimos nuevas convocatorias, tanto del máster de sculpting, carrera y máster de sculpting, de concepar, de desarrollo de videojuegos y de animación. Vale. Para cualquier consulta, cualquier, no sé, pregunta que tengáis, podéis escribir a spain.ua.school y se os informará de cualquier, pues o cualquier pregunta que necesitéis. Pues nada, yo sin más, os dejo con Rafa con este webinar especial, HandPaint con SustacePainter y Marmoset. Y nada, un placer, cualquier cosa, Rafa luego al final tendrá una ronda de preguntas donde os podrá resolver cualquier pregunta y cualquier duda que tengáis. Así que nada, muchas gracias y os dejo con Rafa. Buenas tardes a todos. Soy Rafa Costa, ya me conocéis de otros webinars y de algún trabajo mío por la red. Bueno, supongo que Juan ya os habrá hablado algo de mí, pero bueno, me pregunto brevemente. Me dedico al 3D, a la escultura digital, desde hace, pues, 20 años, también a la enseñanza. Y bueno, pues, de manera freelance y de manera paralela a la formación, me he dedicado también a la producción, obviamente. Participando en proyectos de videojuegos, de Elite 3D, por ejemplo, en productoras, publicidad, televisión, animación. Y de manera posterior, pues, ya retomando mis inicios y mi formación de escultor, pues, escultura para, o bien para personajes, o bien para, modelado para escenografías, fallas, impresión 3D, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, hoy vamos a hablar de, vamos a variar un poquito mis masterclass o mis webinars, normalmente son acerca de escultura. Y bueno, pues, me pidieron variar un poquito y vi oportuno también el incluir una fase texturizada, ¿vale? La fase texturizada es muy importante y es una parte que a veces, pues, la dejamos un poquito, los que les gusta el Skull, lo dejan un poquito de lado. Y realmente el texturizado es tan importante o más, incluso, que el propio modelado, ¿vale? Porque, bueno, pues, digamos que una buena escultura mal texturizada la podemos arruinar con gran facilidad, ¿vale? De hecho, si texturizamos sin saber lo que hacemos, una gran escultura, la vamos a estropear. En cambio, una escultura más o menos decente o relativamente bien realizada, sin ser un alarde de técnicas ni de un derroche artístico, con unas buenas texturas puede ganar muchísimo, ¿de acuerdo? Bueno, una vez terminamos la escultura, ¿vale? Ese proceso en alta resolución que hacemos en ZBrush, que estamos acostumbrados a ver, lo que hacemos es un proceso de optimización de poligonaje, para que sea viable animarlo por la máquina o manejarlo en tiempo real, en el caso de videojuegos. Ese proceso técnico, aquí obviamente no he saltado, sino nos llevaría, solo el webinar ya nos llevaría el proceso cálculo de tiempos, ¿vale? Digamos que se hace una retopología para bajar el poligonaje, se hace unas Vs, que digamos que es preparar el lienzo sobre el cual se proyectan las texturas y se genera una serie de mapas, que lo que hacen es proyectar el detalle que tenía la escultura de alta resolución sobre la escultura de baja resolución. De esta manera llegamos al software texturizado, en este caso Substance Painter, ¿vale? Voy a intentar en una hora, tengo una hora, ¿vale? para trabajar con vosotros. En esta hora texturizar un personaje mío, bueno, sí, es mío, pero fue modelado para un monumento que se inaugurará a estas fallas que vi en la fiesta de aquí de Valencia. Es una escultura para Francisco Torres, un artista fallero de cierto renombre. Y, bueno, pues la hice para él y muy amablemente me la cedió también para poder publicarla y texturizar con ella aquí, hoy con vosotros. Bien, ese proceso técnico me ha saltado y vamos directamente a la fase de texturizado, que es la que nos trae aquí hoy. ¿De acuerdo? Voy a importar el modelo. Lo primero es conseguir ese modelo en low poly, ¿vale? con esas Vs. Sin unas buenas Vs es imposible hacer una buena textura, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta. Vamos a escribir un nuevo, ¿vale? Esto es Substance Painter. Aquí lo que hacemos es añadir la topología del modelo 3D, ¿vale? Y lo añadimos, si tenemos mapas conseguidos desde otros métodos o otros softwares, nos importamos también para utilizarlos. En este caso, la oclusión ambiental, que son las sombras propias del objeto, las texturas de cavidad y también los mapas de normal. En este caso lo que hacen es generar el detalle que el objeto de low poly no consigue. ¿De acuerdo? Lo importamos, ¿vale? Bien, aquí está nuestro modelo, ¿vale? Es un modelo bastante, a mí me ha resultado bastante gracioso, bastante peculiar. Es como muy loco, ¿no? Tenemos un alienígena ahí que va pilotando unos tancos mecánicos, ¿vale? Esto va en una escena, está haciendo una carrera de runners con otro runner que va tirando el alma por la boca. No puede con su alma y él va ganando ahí todo loco con sus tancos mecánicos. Y bueno, pues tenemos distribuido en dos lienzos, ¿vale? Uno es el alien, la textura del alien, ¿vale? Y otro es la textura de los tancos, ¿vale? Aquí vemos las UVs desplegadas, ¿vale? Una y otra. ¿Vale? Ahí están todas las piscitas, todo desplegado. Bien, vamos a empezar con el texturizado. El proceso texturizado, en handpaint, sobre todo, bueno, siempre, tanto sea handpaint, sea projection, sea realismo, en este caso es un estilo más cartoon, ¿vale? Para empezar, es la mejor manera de comprender el texturizado. Lo que hacemos, sobre todo, es un esquema de color básico, ¿de acuerdo? Y primero que nada tenemos que conseguir una armonía de color y que funcione esto. Bien, como el alienígena es una especie de pulpo o de bicho con tentáculos, el alienígena lo vamos a hacer en verde, ¿vale? Y el, digamos que para que complemente, vamos a utilizar, ¿vale? Vamos a basarnos en un esquema de... Antes que nada, importante. Vale, el color, ¿vale? Podemos armonizarlo. Es importante que esté armonizado. Esto es una norma básica de color, ¿vale? Esas normas básicas de color pueden ser o bien análogas, ¿vale? Dentro de una misma gama. Complementarias, que son completamente opuestas, ¿vale? En ciclo cromático, monocromática en un solo tono. Combinaciones triádicos, que esta es la que vamos a utilizar, ¿vale? Split complementarios, ¿vale? Que son en un triángulo isósceles, ¿vale? Y luego las combinaciones de colores tétradas, que son dos complementarios. Vamos a utilizar el complementario de triádico, ¿vale? Combinaciones de colores triádicos, que es esta. Concretamente, vamos a utilizar este esquema de aquí. A ver, ¿dónde está? Si estás, lo he perdido. Aquí. Vale. Y el... Este. Este, justamente. Quiero el verde. Este lo quiero para el aline. El naranja lo quiero para lo que es el robot. Y el azul nos va a dar... Le pondremos manchas al al indígena, ¿de acuerdo? Siempre va a haber un equilibrio de color. Pueden haber detalles y matices, pero principalmente la gama cromática debe estar armonizada dentro de un esquema para que funcione. ¿Vale? Si no, pues digamos que pierde fuerza y pierde presencia. ¿De acuerdo? Vale. Bien, y antes que nada, organización. Lo que vamos a hacer sobre todo es dar una base de color a todo, ¿vale? Una base de color plana a todo. Vamos a empezar por los zancos, por ejemplo. ¿Vale? Esto va a ser la textura de zancos. Y... Bueno, pues va a ser color. Voy a ir ligerito porque hay bastante. Quisiera llegar a marmoset para iluminar y renderizar, ¿vale? A ver si me da tiempo. Tenemos un fill object. Bueno, antes que nada voy a bajar... Antes que nada, ¿vale? Antes que nada necesitaría hacer en substance un bake de texturas, ¿vale? 4K. Es normal porque ya lo tenemos. Todas estas partes técnicas son las que aprendemos en el máster, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una curvatura, una posición, un signos de todos. All textures. Ok. Vale, no debería demorarse mucho. ¿Vale? Ahí está. Bien, primero que nada lo que vamos a hacer mientras esto va calculando. Lo que vamos a hacer es darle una base de color a todo, ¿vale? Todas las piernas van a ir en ese tono naranja que habíamos elegido. Junto con ese tono naranja irán partes metálicas, ¿vale? Cuando le daré una base metálica a todo y luego colorearé encima las piernas. Del mismo modo irá en zonas en oscuro, en negro o en grises. Y luego en el alien lo mismo. Irá todo en verde y luego irá complementado con la gama cromática que aquí localizamos, ¿vale? En este caso en la azul púrpura sería el color adecuado para complementar con el verde de su piel, ¿vale? El interior de la boca y demás. Pues también lo podemos poner en esta gama cromática azul un poquito más claro, un poquito más oscuro, ¿vale? Podemos saltar un tono arriba o abajo, pero no mucho más, ¿vale? Para que sea armónico y funcione el color. Cuando vemos personajes por ahí que funcionan correctamente, vemos a Sonic, vemos a Super Mario Bros., vemos a... bueno, Super Mario Bros. cambia mucho el vestuario. Pero bueno, los personajes en general siempre llevan un estudio de color detrás muy importante. Es un clave para que funcione visualmente el color. Bueno, a ver si quiere terminar este señor. Pensé en hacer este proceso antes, ¿vale? Pero he visto oportuno de tenerlo... hacerlo para que lo vierais. Pero ahora parece que se está demorando. Aún así, guardé la escena por si acaso. Vamos a contarle hasta 10 y si no, cancelamos y abrimos. Mira, ahora parece que se ha espabilado. Vale, parece que se está terminando ya. Bien, este proceso es necesario, más que nada porque él calcula, sobre todo aquí nos hace falta la curvatura. La curvatura de un objeto lo que nos hace es calcular los rincones y los salientes, los recovecos y las protuberancias del objeto para que a la hora de texturizar no sea más cómodo añadir, por ejemplo, una pátina de su ciudad o ensombrecer o raspar zonas exteriores. Entonces, esos mapas de curvatura, que no son visuales pero sí que le sirven al software para trabajar, son muy importantes para agilizar nuestro proceso de trabajo. ¿Vale? Taller 83, vamos a darle un instante. Y ya nos dejará continuar. Vale, anotamos que en Substance tenemos, siempre se trabaja bajo un proceso, a una resolución determinada. En este caso yo tengo las texturas organizadas en 4K, ¿vale? 4K, cada textura, es bastante resolución, sobre todo para un handpain, que normalmente no requiere tanta resolución. Pero yo puedo trabajar en Substance a una resolución menor, a 2K por ejemplo, para que vaya más ágil la máquina y luego a la hora de exportarlo, subirlo de nuevo, ¿de acuerdo? Esto lo que hará será agilizar el proceso de trabajo, no irá con tanto lag la máquina. Ya terminado, ahí lo tenemos. Vale, yo ahora puedo coger y bajar aquí en Texturas, para que no sea tan denso, bajar, para que vaya más ágil, bajar a 2K, ¿vale? Entonces al bajar de resolución, yo aquí, en la base de color de los zancos, ¿vale? Voy a colorear y le voy a dar una base de metal. Yo esos zancos los quiero, tiene un tono metálico, básico. ¿Por qué le voy a dar yo una base de metal si luego la voy a pintar de rojo, diréis? Vale, pues esa base de color que yo le doy, ¿vale? Esto es sobre todo porque lo que haré será luego colorear encima y cuando texturicéis, tenéis que seguir un poco la lógica, la lógica de un objeto. Un objeto, si es metálico y luego tiene un recubrimiento de pintura, pues luego si lo raspamos, debajo descubriremos el metal, ¿cierto? Pues si le aplicamos esa lógica a nuestro proceso texturizado, todo será mucho más creíble y más lógico y más fácil de gestionar en nuestra cabeza, ¿vale? Vale, tengo esa base de color, ¿vale? De hecho sería base metálica, para ser exactos. Base metálica. Primero un base de color básico, muy básico, ¿de acuerdo? Y ahora voy a crear otra capa y va a ser pintura, ¿vale? Pintura roja. Aquí le voy a dar un fill object, bueno, mejor un paint, porque lo quiero por zonas, no lo quiero todo. Si le doy un paint en lugar de un fill, yo lo que voy a hacer ahora, sobre todo, va a ser incluir las zonas que me interesen en esa pintura. Esa pintura la quiero, sobre todo, en una gama cromática, que voy a armonizar desde aquí, me saco el círculo cromático. Vale, un momentito, este colorito de aquí. Always on top, estos, ¿vale? Si me dejo el círculo cromático aquí, y yo desde aquí puedo coger y decir, vale, el color que quiero para las patas, por ejemplo, y el chasis o el disco sobre el que va montado, quiero que sea exactamente este naranja, ¿vale? Porque ese naranja es el que va a ser complementario del color de la piel del alienígena, ¿ok? Vale, y ese naranja, yo ahora lo que voy a hacer es colorearlo mediante selección de islas. Entonces, yo aquí directamente puedo coger, o bien por objetos, por topologías, puedo empezar a, ok, un segundo, fill object, ¿vale? Voy a hacerlo por máscara, será más práctico, ¿vale? Fill object, base color, elijo el naranjita, ¿ok? Y ahora lo que hago es enmascarar, ¿vale? Con un black mask, este black mask, añado un paint, y este paint irá por selección de elementos, ¿vale? Y voy a elegir, pues, maldades, quiero este, quiero este, quiero el disco también, quiero la base, quiero también las ruedas exteriores, ¿vale? De ambos lados, ahí está, ¿vale? Bien, como veis, ahora es un proceso muy rápido, pero nos permite clasificar y ordenar lo que queremos, lo que queremos hacer. Es una, es un pasear rápido de color, ¿vale? Al principio y luego ya empezaremos a detallar. Estos discos ya los haré en oscuro, metálico, etcétera, etcétera. Ok, vale. Pintura de naranja, ¿vale? Ahora, quiero, en la alienígena para ver el color, ¿vale? Quiero también una, en la alienígena no tengo base de color, directamente su piel, entonces su piel va a ser de color verde, ¿vale? Lo nombramos, piel verde, ¿ok? Hacemos un fill. Ese fill, luego podremos controlar ese color, ¿vale? Ese fill yo lo puedo hacer, pues, de un tono verde, que es concretamente este, el verde que quiero, ¿vale? Para que sea complementario. Uno al otro es muy llamativo, ¿vale? Pero se compensan, son, se equilibran, ¿de acuerdo? Vale, luego le haré manchas y detalles en este color, ¿vale? Vale, ahora que tengo este verde, ¿vale? Esperamos que sea el correcto, ¿ok? Ahora que tengo ese verde, yo lo que hago es, de nuevo, también la máscara, ¿vale? Black mask, ¿vale? A este black mask le añado un paint y sobre el paint yo elijo topologías. Quiero pintar, pues, este correo de aquí, ¿vale? Aquí también los tentáculos. Ahí estamos. Vale, lo tenemos ahí, ¿ok? Vale. Y ahora, lo que vamos a hacer es otra capa, ¿vale? Y vamos a colorear, pues, por separado los dientes, por ejemplo, que irán en blanco y el ojo. Los podemos dejar tal cual, o, bueno, a ver si le damos algún detalle. Pero, por ejemplo, pues, la lengua. La lengua, por ejemplo, la quiero en ese tono morado. Ese azul púrpura, ¿vale? Aquí añadimos y... Lengua. Ok. Tenemos un fill object. Black mask. Bueno, en el fill object elegimos el color que queremos, que es este azul, ¿vale? Y aquí un black mask, ¿de acuerdo? Sobre el cual ponemos un paint, de nuevo, y coloreamos la geometría de la lengua, ¿vale? Para complementar. Bien. Más detalles. Tenemos que incluir algún detalle también de este, ¿vale? Sobre este naranja, para que vaya acorde y, pues, bueno, sea más equilibrado. Aquí me he dejado un disco, por ejemplo. No pasa nada, yo me puedo ir aquí de nuevo, volver a entrar aquí, ¿vale? E incluir también ese disco, ¿vale? Vale. Yo voy ahora a colorear, pues, algunas zonas para que este alien, ¿vale? Esas zonas en ese azul púrpura, ¿vale? También afecten a las zonas de las manchas o al interior de la boca, por ejemplo, en un tono más oscuro o más claro, quizá, ¿vale? Yo le voy a dar aquí una nueva capa, le voy a dar a fill, ¿vale? También, de nuevo. Y ese fill, pues, va a ir también con este color, ¿vale? Que habíamos cogido. Voy a añadir un black mask. Y ahora, aquí, voy a empezar a colorear ya, ¿de acuerdo? Paint, lo que hago es editar de manera no destructiva, es decir, yo no pinto color directo, al menos no de momento, ¿vale? Luego sí que lo haré. Yo lo que hago ahora es, sobre todo, añadir color y luego en más caro y desen más caro, según voy necesitando. Por cierto, aquí me faltan los canales de textura del alien, que nos da el detalle. Ahí estamos, ahora sí, ¿vale? Y nos falta también el canal de oclusión. Perdón, el de oclusión, que es el alien este. Ahí lo tenemos, la sombra, tenemos en los zancos también, tenemos en normal map, ¿vale? Zancos, normal map, nos dan los detalles minuciosos de las texturas, ¿vale? Y también tenemos en la mina de oclusión que nos da unas sombras, ¿vale? Luego podemos empatizarlas, pero de momento es suficiente. Bien, volviendo al alien, aquí en las texturas, ¿vale? Yo ahora lo que voy a hacer es colorear mediante la máscara, tengo un paint, el paint, como sabéis, la máscara, cualquier software de edición no destructiva, lo que hacemos es trabajar mediante máscaras. El negro oculta y el blanco muestra. Por lo tanto, yo aquí en este paint ya puedo coger directamente con el pincel, ¿vale? Añadir un paint y empezar a desenmascarar el morado en la zona de la boca, en alguna mancha que quiera hacerle, ¿vale? Voy de entrada a colorear el interior de la boca. El interior de la boca quiere un tono más o menos como el que he cogido aquí, quizá un poquito más claro, ¿vale? Quizá este va a ser un poquito más claro, entonces aquí en el color puedo subirme una gama más, ¿vale? Podría subirme, estaría dentro de la armonía, ¿vale? Y aquí ahora lo que voy a hacer es directamente colorear, ¿vale? Bueno, un poquito laveado. Estoy emitiendo a la vez. Voy a darle aquí el flow, compresión. Voy a corregir esa zona de... Aquí estoy manchando los dientes y demás, luego lo organizaré, ¿vale? Voy a desactivar los tancos para que no os molesten. No tengáis miedo de manchar otras zonas, ¿vale? Porque realmente voy a bajar la resolución para que vaya más ágil todavía, ¿vale? Hasta 4K todavía, claro, por eso va lagueado. Me bajaron un K. No me haces tanta resolución ahora. Y me lo farán un half-paint. ¿Vale? Este de aquí es este de aquí. Este de aquí. Yo puedo pintar también aquí, ¿vale? Pues la lengua ya, este no me interesa. Aquí sí que puedo pintar, ¿vale? Si me es más cómodo. Pero aquí sí. También las Vs. Importante. Yo aquí lo he hecho un poquito automatizado, ¿vale? Lo he preparado el modelo, ¿vale? Para la Masterclass, ¿vale? Entonces quizá las Vs no están donde mejor, de manera más óptima deberían estar. Pero bueno, nos sirve. Nos sirve. ¿Vale? El problema es que esté manchando los dígitos ahora no me preocupa. Porque yo luego lo que haré será ordenar las capas para que unas tapen a otras. ¿De acuerdo? Y ahora el momento voy pintando todo esto. ¿Vale? Terminamos con esto. Ya lo tenemos. Ahí. Un poco rápido, por la presión de que más o menos estemos en una horita. ¿Vale? Pero bueno, bien. Lo tendremos, lo tendremos. Yo ahora aquí en Layers, si esta capa me la llevo por debajo de la lengua, ahí estamos. La lengua no se ve afectada por el color. ¿Vale? Voy a difuminar un poquito ese color. No lo quiero tan duro. ¿Vale? Este de aquí puedo añadirle un filtro en esta capa. De desenfoque. Se le dará un poquito de... Ahí está. Aquí, el filtro, perdón. Filter. Blur. No actúa, no actúa, claro. Está vendiendo el filtro sobre la propia capa de pintura. Entonces, por eso no afectaba. Ahora, ¿lo veis ahí que se matiza? ¿Vale? Bien. Ese color ya me gusta más. Es algo más sutil. ¿Vale? Bien. Aquí en este lo puedo quitar. En ese blur. Fuera. Bien. Ahora voy a añadir otro que sea para las manchas. Quiero hacerle manchas al personaje. ¿Vale? Manchas que nos permitan, pues, ver ese morado, esa púrpura. ¿Vale? Al propio personaje. Voy a añadir una capa nueva. Y esa capa nueva, aquí sí que voy a pintar directamente. ¿Vale? Con un paint. Voy a coger el color que quiero. ¿Vale? En este caso, pues, sí que va a ser ese complementario absoluto del verde. Y sobre él, ¿vale? Podría hacerlo también naranja. Como la máquina, pero por variar. Bueno, ¿sabes qué? Sí. Me voy a ir a por el rojo directamente. Verde y rojo siempre. De hecho, voy a modificarlo. Voy a irme una escala más. ¿Vale? Verde y rojo. Lo voy a girar. Pues, si lo giro a este, me tendría que ir al naranja. Bueno. Si gira un paso para allí, pues, este me voy a este verde, que es más bonito. Me resulta más atractivo. ¿Vale? Entonces, me voy a ir aquí. Este verde lo voy a cambiar. ¿Vale? Y voy a coger este verde, que me resulta más bonito. ¿Vale? Este azul, por lo tanto, giraría otro paso más. Ese azul se iría a parar a este púrpura. ¿Vale? Es más atractivo. Y, por último, los zancos, ¿vale? En lugar de ser este naranja, serían un paso más arriba, este otro. ¿Vale? Porque, digamos que hemos girado toda la rueda. Este, ahora es este, este y este. Hemos girado toda la rueda para que todos se armonicen. ¿De acuerdo? Ahí, vamos a verlo. Ahí, queda resultón. Es una gama cromática resultona, bastante chula. Voy a corregir ahí, hay una sim. Ahí mostrando cierto... cierto... mordisco, ¿vale? Vale. Ahora voy a corregir los dientes, ¿vale? Porque me los he cargado a la hora de pintar, pues los dientes que vuelvan a estar blancos. Los quiero blancos y algo brillantes, ¿vale? Es importante nombrar las capas, si no luego vamos locos, ¿vale? Dientes, ¿ok? En esos dientes le vamos a añadir un fill, ¿vale? Un fill object. Esa base de color los quiero, los quiero un poquito, un poquito, un poquito verdosos, ¿vale? No los quiero blancos completamente. Era un tono, un poquito amarillos, ¿vale? Un poquito amarillos, ahí, ¿vale? Pero dentro de ese, o más bien tono verde, ahí, ¿vale? Dentro de ese verde me voy a bajar, voy a quitarle saturación y dejarlos casi, casi, casi blancos. Ahí estamos, ¿vale? Ahora sí, ahora sí, black mask, add paint y coloreamos mediante selección de volúmenes. Yo quiero este, quiero este, este, puedo hacerlo pequeñito. Este, 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 ¿vale? De esta manera yo voy a ir dejando limitadas todas esas zonas, ¿vale? Bien, eso para los dientes. Voy a crear otro para el ojo. Ese ojo lo quiero ya brillante y lo quiero, ojo que yo ahora estoy dando simplemente una base de color, ¿vale? Estoy dando una armonía de color. Luego ya empezaré con matices, sombras, etcétera. Detalles, algún relieve, ¿vale? De nuevo, yo aquí, esto va a ser el ojo. Ese ojo añado un fill. Bueno. Voy a añadir un paint directamente. Voy a coger un material, el ojo lo quiero pues en un tono, no lo quiero blanco absolutamente. Bueno, matizado. Quiero que sea bastante brillante. Por lo tanto, la rugosidad se la bajo al máximo. Ahí. Lo quiero, ¿vale? Ahí tenemos la muestra de la reflexión. Bien, y ahora sí que coloreo mediante geometría. ¡Pam! Vale, un detalle importante que no he comentado. Siempre que texturizamos, una mala costumbre es texturizar con la iluminación que viene por defecto en el software. Ese es un detalle importantísimo que no tenemos en cuenta. Ese detalle pasa por, pues bueno, sobre todo pasa por que estamos texturizando en unas condiciones lumínicas ya condicionadas, ¿vale? Y eso es un error, un error tremendo. Lo suyo sería que yo cogiese mi canal de parámetros de environment, que ahora mismo no sé dónde cae porque cada interfaz la cambian. Viewport, window, toolbar, display, reset, UI. Display settings, aquí, ¿vale? Él viene por defecto con este, con el panorama este. Esto es una dominante de verdes y marrones, cuando realmente deberíamos texturizar con una gama neutra, como es esta. Todos estos de aquí, los estudios. Eso sería una buena elección. Porque así la luz no está condicionada, ¿vale? Con el color vivo, color real, ¿vale? Ahora, sí, jugamos con la luz, pero el color es real. Entonces, eso es importantísimo. Eso que acabo de hacer es importantísimo, ¿vale? Porque si no, vamos condicionados ya con un environment, ¿vale? Vamos a sacar una fotografía, no es la misma fotografía que sacáis en la playa, que la que sacáis en la ciudad, que dentro de vuestra casa, ¿cierto? Pues todos estos factores afectan y mucho. Vale, ahora que tenemos el ojo texturizado, yo ahora, por ejemplo, pues voy a añadir otro paint aquí, ¿vale? El paint. Y voy a colorear la bolita del ojo, ¿vale? La quiero ahí en un colorcito negro, ¿vale? Que se vea bien el brillo. Quiero bastante brillo, a ver que suba esto. Vale. Quiero color negro, ¿vale? Quiero que sea bastante brillante, casi metálico incluso, ¿vale? Vale. Y ahí coloreo a ver eso. Vamos a ver un poquito. Luego ya haré algún tipo de edadito como rojo por aquí, tonalidades y demás. Pero ahora estoy con un color básico, ¿vale? Muy básico. Vale. Bien, esto va cogiendo forma, ¿cierto? Vale. Bien, te vamos a meter por aquí. Ese humo, ese humo negro debe ser, ¿vale? Aquí en los zancos. Vamos a darle aquí otra capa que sea humo, ¿vale? Ahí estamos. Add fill, add paint, más bien. Vamos a darle un color oscuro. Un gris por ahí, más o menos, ¿vale? No quiero mate completamente, sin nada de metalicidad, más oscuro, ¿vale? Y de nuevo pues coloreamos mediante objetos. Clac, clac. Y lo quiero, ojo, porque esto ahora... ¿Por qué me está pintando así de este color? Si lo quiero de este color... Ah, vale, ya está claro. Vale. Aquí... Webmask. Ok. Aquí... Paint. El negro. Y este lo quiero... Aquí y aquí. Vale, ahora sí. Bien. Este paint lo quiero... Vale, es que esto no tendría que ser un paint. Esto tendría que ser un fill. Negros. Máxima rugosidad. Vale. Black mask. Hacemos otro paint. ¿Vale? Y coloreamos la isla. Esta. Esta y esta. Esto sí. Vale. Esto ya me va gustando más. Bien. De nuevo, aquí también quiero oscurecer las zonas de aquí. Pero bien, antes de llegar a ese punto voy a añadir esas sombras. Bueno, voy a añadir también los oscuros que quiero en las juntas y demás. Y ya pasaremos a envejecer, raspar, etcétera, etcétera. ¿Vale? No sé cómo voy de tiempo. Me quedará alrededor de media hora, un poco más. Vale. Estamos con los tancos. Vamos a añadir otra capa, ¿vale? Que sean juntas. ¿Vale? Juntas de... Y vamos a darle un plástico también oscurito, negro, que equilibre esa masa negra que arriba con las gomas de unión de los tancos, ¿vale? Hay que tener en cuenta siempre la visual compositiva, ¿de acuerdo? Vamos a darle un fill object, también en un negro, bastante intenso. Pero esta vez quiero que sea algo brillante. Pronto la rugosidad se la bajamos. ¿Vale? Ahí. Hacemos un black mask. Un paint. Y de nuevo, ¿vale? Esto es clave, que entendáis el procedimiento que lleva el trabajo con máscaras, con el coloreado por geometrías, coloreado por uves, por islas, ¿vale? Esto es clave, que lo comprendáis, porque os va a ayudar a darle credibilidad a vuestros modelos. ¿De acuerdo? Si no, si vais de Madrid, vais a coger mucha agilidad en el trabajo. Esto es clave de clave también. Vale. Y tengo un saving ahí. Bien, porque no había guardado yo nada. Las pinzas a veces nos hacen lograr de nuevo. File, save, as. Vale, ahí nos está en dos. No machaquéis sobre el mismo archivo, ¿vale? Ya sabéis, los que me conocéis y habéis trabajado conmigo o habéis estudiado conmigo, sabéis que yo siempre hago incrementales. Voy aguardando. Vale. Bien, ya lo tenemos ahí casi casi en ese esquema, ¿vale? Ahora vamos a empezar ya con los matices. Bien, los matices pasarían por... De entrada necesitamos una oclusión, una sombra ambiental, ¿vale? En el mismo alien, yo puedo aquí poner una capa, ¿vale? Que sean sombras, ¿vale? Las sombras voy a añadirle un fill, ¿vale? Ese fill va a incluir el mapa de textura de la oclusión, este mismo, ¿vale? El mapa de oclusión va a ir a parar aquí, al base color. Ahí estamos. Ese base color, yo creo que trabajé solo a nivel de color, por ser desactivo todos sus canales. Y aquí lo pongo en modo múltiple. Esto me da una volumetría tremenda, el modelo, ¿vale? Porque, pues bueno, me permite el cargar, modo multiplicar. Y fijaos qué matices me da de color, ¿vale? Gracias a ese sombreado ya entra sin haber hecho nada, ¿vale? Si yo lo quisiera más intenso, yo podría duplicar esta capa, tal cual, ¿vale? Y todo sería más intenso, porque ya se ensucia mucho el color. Yo prefiero no hacerlo, ¿vale? Bien. Y luego, abajo en los tancos, pues vamos a hacer lo mismo. Voy a añadir una capa en la que sea sombras, ¿vale? No sé cómo estáis, son ras. He puesto por ahí una N, da igual. Add Fill. En este Fill de nuevo desactivamos todos los canales, nos quedamos solo con el color. Y en el color añadimos el canal de oclusión de los tancos, ¿vale? Ahí, ¿vale? Y la ponemos en modo múltiple, ¿vale? Los modos de fusión los conocéis ya de Photoshop. Bien. Fijaos cómo va cogiendo un aspecto mucho más llamativo, ¿vale? Más rico visualmente, ¿vale? Más enriquecedor. Vale, ahora que tenemos esto, lo que vamos a hacer ahora es... Es generar matices de color en la zona del ojo, en la zona de la piel. Voy a hacer esas manchas en la piel, raspaduras en la armadura, etcétera, etcétera. Vale. Vamos con el Alien, por ejemplo, a generar esas... O vamos con los tancos, mejor. ¿Vale? Vamos a generar esas raspaduras porque de entrada habíamos puesto esa base metálica, ¿vale? Y luego por encima ese color, ¿vale? Vamos a raspar ese color para dejar ver el metal por debajo. ¿De acuerdo? Yo aquí añado un Paint y este Paint está coloreando esto. Si añado encima otro Paint, ¿vale? Y en lugar de añadir, sustraigo, ¿vale? Es decir, borro ese naranja, lo que haré será mostrar el metal que hay debajo. Muy bien. Y podré trabajar con esas raspaduras. Yo podría hacerlo manualmente o automáticamente. ¿Cómo lo haría automáticamente? Vale. Pues lo haría de la siguiente manera. Yo me lo llevo aquí. ¿Vale? Ese Paint que tengo aquí. Si lo hago manualmente, yo ahora me pongo a pintar aquí y directamente con un pincel. Con un alfa que sea adecuado. Esto, por ejemplo. ¿Vale? Con este alfa, yo configuro los jitters. Que son las variantes. De tamaño, de fluidez, de ángulo. ¿Vale? Un poquito de posición. Yo podría manualmente empezar a colorear. ¿Vale? Ese Paint. En un tono... Por supuesto, el Paint ha de ser... Ah, vale. Aquí, aquí, aquí. Se pinta a ser en oscuro. ¿Vale? Pues cuando yo pinte aquí, esto se borrará y me dejará ver el metal. Pero no solo eso. Yo puedo coger y directamente aquí, a esta pintura que la tengo, el Height Map, le voy a añadir relieve. Por lo tanto, cuando yo pinte aquí, como este relieve está por encima, le he dado grosor, gracias a eso, yo a este Paint lo que voy a hacer es, al borrar, ¿vale? Al momento, este Height debe estar por encima, ¿vale? Y este Height, y este Height debe estar por debajo. Vale, ahora sí, si yo aquí pinto, debería poder darle ese relieve. No, no, lo está dando por algo en concreto. Vale, este Height está en altura. Ah, vale, este Height debería estar por abajo. Y este Feel debería estar por encima. ahora sí y aquí en este Paint ahora lo tengo, ¿vale? muy bestia, quizá me he venido arriba, ¿vale? con esa capa, un poquito menos ese Fill lo voy a bajar un poquito no sea tan bestia ahí, más o menos, ¿vale? luego ya lo... fijaos que gracias a la textura yo ahora puedo crear esas raspaduras claro, todas esas distorsiones que vemos obviamente es porque está estamos trabajando con algo a 1K, os recuerdo que baja la resolución, ahora cuando le suba la resolución veremos otra cosa, voy a subirla un poquito porque está un poquito perdido ¿vale? ahí tenemos, ¿vale? ya está más definido así va un poco lagueado, casi prefiero trabajar de otra manera y ya luego lo devuelvo a su resolución, a ver, porque se queda ahí un poco sale un instante vuelvo a bajar otra vez a 2K es más práctico trabajar así, ¿vale? bien, yo gracias a esto pues podría ir raspando esta zona ¿vale? propia de la rozadura del uso, ¿vale? las puntas, por ejemplo podrían estar bastante raspadas o roídas de ¿vale? del uso se supone que estaría todo esto, ¿vale? estaría completamente raspado y dañado, ¿no? de caminar sobre el terreno esto aquí voy a trabajar también aquí bien, yo esto lo puedo hacer va a estar incluso pulido, ¿vale? del rozamiento aquí también la estación de articulación ¿vale? ahí, interesante y aquí lo mismo no sé cómo voy de tiempo ¿vale? que me cuanta gracia me fueses diciendo ¿vale? media hora 20 minutos así yo me implico más o menos en algo complejo avanzado porque me gustaría meterlo en marmoset y renderizar y que veráis un poco el potencial y lo que lo que hacemos ¿no? en personajes vamos a raspar también por aquí un poquito el disco ¿vale? vale bien yo esto podría hacer la mano pero también podría hacerlo fijaos yo podría coger aquí y decirle mira quiero encima de este ¿vale? quiero una capa que sea por ejemplo sea aquí un black mask no voy a hacer una voy a hacer una carpeta ¿vale? voy a hacer una carpeta y de este modo máscara una máscara sobre la máscara es decir este mismo metido dentro de una carpeta ¿vale? estar aquí dentro ya lleva su máscara y dentro de la propia carpeta voy a añadir un black mask ¿vale? ese black mask me va a trabajar mediante curvatura la curvatura es el mapa que lo que hace es calcular y decirle al software qué zonas son rincones y qué zonas son rozaduras entonces yo me voy aquí entonces yo me voy aquí a smart mask ¿vale? y me cojo un smart mask por ejemplo de metal rascado por ejemplo lo llevo aquí y va bien vamos a ver qué ha pasado aquí primero que nada la máscara el mask editor lo abro voy a invertirlo ¿vale? bien fijas aquí ¿qué está haciendo él? ¿vale? me está rascando todas las zonas que él interpreta como limítrofes ¿vale? o zonas más exteriores está demasiado ruido no lo quiero tanto ¿vale? quiero un balance un poquito más suave ¿vale? quiero un poquito más de contraste tiene un poquito menos de textura ahí ¿vale? un poquito menos de textura secundaria la oclusión quiero que trabaje la curvatura que la tenga en cuenta pues en mayor o menor medida ¿vale? bien textura 2 ¿vale? vamos a subirle un poquito de esta sin desenfoque que se apodere un poquito más ¿vale? no tanto ¿vale? bien gracias a esto ¿veis? yo puedo trabajar y darle una rozadura generalizada ¿vale? a todo de manera muy rápida ¿vale? yo luego podría equilibrar ese balance es decir ostras es que esto está muy muy bestia está demasiado ahí tiene demasiado relieve ¿no? vale pues no pasa nada yo puedo irme aquí este paint aquí y lo mismo que estaba arriba yo me lo puedo llevar más abajo ¿vale? este también este también este film me lo llevo más abajo ahí ¿lo veis como pierde relieve? hay un pequeño error hay un poquito de stretch ahí ¿vale? esa textura distorsionada eso es un error de V eso tendría que arreglarlo si tuviese tiempo obviamente ¿vale? hay un stretch de textura muy feo ¿vale? pero bueno dada la prisa y la precariedad ¿vale? con la que trabajamos ahora por la rapidez pues no no pasa nada bien más cositas ¿qué más tenemos por aquí? tenemos las juntas estas tenemos el metal ¿vale? las sombras ok bueno yo creo que el bicho está allá voy a añadir por ejemplo un detalle aquí ¿vale? que me gustaría poner que es por ejemplo eso que os pase luminiscente ¿vale? voy a añadir una capa aquí un layer estos serán luces ¿vale? voy a añadirle un paint bueno primero antes que nada voy a añadir el canal canal de texturas yo debo añadir un canal que sea emisivo ¿vale? este canal emisivo me va a permitir yo ahora coger y decirle vale en esta capa quiero un paint ¿vale? y ese paint me va a incluir el canal de color el de metal no rugosidad no normal no hey no emisivo sí el emisive va a ser blanco ¿vale? y ese blanco yo aquí ahora de nuevo cojo y le digo vale pues quiero que este elemento este elemento este este y este aquí ahora no se ve emisivo pero veremos cuando nos lo llevemos que sí que lo va a ser ¿vale? vale ahí tenemos ese paint ok color y emisivo ahí estamos ¿vale? bien bien me faltarían estos justics que los he dejado así un poquito de la mano de Dios quizá los puedo incluir en las juntas ¿vale? también dentro de ese de ese de ese paint puedo elegirlos y colorearlos también aquí y aquí los justics ¿vale? que se incluyan ¿vale? bien y ahora vamos sobre el sobre el propio alienígeno ¿vale? miramos la luz ¿vale? vemos que funciona bien si yo quisiera más matices porque están en un color muy plano antes de pasar al alien en los tankos por ejemplo yo tendría una base de naranja yo añadiría otra capa de color ¿vale? añadiría otra capa que serían matices oscuros matices oscuros ¿vale? matices oscuros me irían sobre todo en el paint yo copiaría perdón copiaría esa máscara que incluye ¿vale? copy mask ¿vale? aquí black mask past into ¿vale? ahí estamos esta máscara es similar a esta ¿vale? entonces en esta máscara yo voy a pintar aquí y le voy a decir que en esta máscara quiero un color también con esa configuración voy a coger un alza más o menos caspeado a ver me vais a permitir que pida silencio disculpad es que si no vale que me centré ok estaba cogiendo un color ¿vale? que me permitiese añadir matices ¿vale? de naranja más oscuro yo me voy aquí a la base de color sin emisivo esta vez va a ser solo color puedo variar la rugosidad si quiero un poquito ¿vale? sea diferente y voy a coger un matiz de color yo me voy aquí a la base de color que era el original pero me voy un tono de valor más abajo más oscurito ¿vale? esto que me va a dar me va a dar cierta riqueza visual ¿vale? cierta riqueza visual que pues bueno añadiendo el jitter ¿vale? de hecho eso es jitter este lo que hace es añadir variedad en la fluidez en el ángulo en la posición esto nos va a permitir ¿vale? nos va a permitir darle matices de color y que nuestro color sea más rico visualmente me duele me duele me genera cierto cierto este stretch de ahí ¿vale? sabéis de uves también os pasará ¿vale? pero bueno vamos a hacer como que no está ¿vale? es algo que se debería solucionar ¿vale? pero bueno dadas las las prisas con las que estamos trabajando pues bueno no vamos a entrar en ello bien esta gama más oscurita me va a permitir añadir un poquito de suciedad matices de color y darle un poquito más de riqueza visual ¿de acuerdo? aquí en la zona esta también rincones ¿vale? los matices me van a enriquecer visualmente sin salirme de la gama ¿vale? y mantiendo ese equilibrio importantísimo de colores complementarios vamos añadiendo matices vamos integrando o añadiendo zonas que nos interesen como veis voy un poquito ligero ¿vale? porque quiero que me dé tiempo a todo digamos que no acaba de lucir como le merece ¿vale? vale por ahí un poquito vamos por allí bien vale vamos con el alien ya ¿vale? voy a saltar ya al alien este ya suficiente un detallito más que se me había ocurrido darle voy a poner un charretón de aceite a esa pata ¿vale? un charretón de aceite que sería aceite chorreando ¿vale? si aceite chorreando vamos a darle desde aquí a paint vamos a utilizar partículas el pincel de partículas que está por aquí más o menos ¿dónde está el pincel de partículas? que no te veo aquí physical paint ¿vale? yo aquí en tools por ejemplo aquí en partículas ¿vale? los flicks ¿vale? flicks de textura esto me va a permitir trabajar por partículas entonces estas partículas voy a poner un charretón de aceite por aquí por ejemplo este aceite pues obviamente va a ser este aceite será en un tono no va a ser por material ¿vale? sino que lo quiero bueno si lo voy a poner por material mejor ¿vale? quiero 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 este por ejemplo no quiero un tono básico este ahí estamos quiero un tono negruzco muy brillante y algo metálico ¿vale? pues cuando yo lo de aquí está chorreado pero no quiero que sea un rondido quiero que sea un realzado por lo tanto el level height debería estar por encima ahí ¿vale? level output ahora está encima ¿cierto? ¿cierto? vale bien en propiedades físicas pues voy a bajarle por ejemplo voy a aumentar la gravedad para que tire mucho de él voy a quitarle la resistencia ¿vale? aumentar la vida de la partícula y a descender la fricción esto le hará cuando yo pegue una pincelada aquí ¿vale? llegue hasta abajo quizás un poquito bestia un poquito más sutil ¿vale? ahora lo rebajaré quizás con otra tool un poquito menos bestia en partículas no quiero extenderme demasiado con esto los bigs los heavylicks este me gusta más ¿vale? un poquito bestia un poquito bestia en partícula ¿vale? es que esto es una explosión de aceite ¿vale? este ya no me gusta más que me fallase ahí una una junta de la rodilla ¿vale? bueno no sé exactamente lo que yo quería pero bueno se acerca ahora que lo tenemos pues yo ya podría aquí poner un levels un levels y ajustar el nivel de altura de alturas ¿vale? ajustarlo para que no sea tan 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 bestia eso es eso es ahí lo invertimos ahora sí vale ahora se parece más a lo que ando buscando ahí ¿vale? eso ya no me gusta más vale bien vamos a seguir con el alien que ya nos falta poquito ¿vale? nos falta poquito para tenerlo vamos a añadirle alguna alguna mancha ¿vale? está muy soso ese verde está está muy soso por lo tanto debajo de las sombras voy a añadirle un voy a añadir dentro de el verde el propio verde este ¿vale? añadir una capa que sea manchas de la piel ¿vale? vamos a añadir un paint así a saco sin más y vamos a añadir un alfa que sea por ejemplo pues unas manchitas unas motas algo algo que sea llamativo bueno alfas pues bueno por efecto substance trae bastantes pero yo recomiendo siempre que bueno pues utilicéis los vuestros propios o los busquéis por internet ¿de acuerdo? vendrá aquí una especie de barrugillas el monstruo ¿vale? que luego lo colorearé en el mismo color voy a poner un poquito de aquí en este paint es un paint de estándar ¿no? de partículas en este color las quiero o sea voy a poner brillantitas para que llame la atención esas de estos estas manchas voy a coger ese color complementario que hemos hecho del verde nos lo vamos a ir al naranjita podríamos irnos a este o a este como tenemos ya la boca de ese color podríamos complementar con el naranjita este ¿vale? que es bastante chulo y así cuando pintemos pues quedarán impresas de ese modo ¿vale? el flow lo vamos a subir al máximo y quiero al máximo ahí estamos eso es ¿vale? bien vamos a subirlo un poco de tono porque al ser un alfa se nos queda un poquito corto de intensidad voy a subirlo un puntito más ahí eso me gusta más ¿vale? eso voy a hacer con bocitas las manchas y vale quizá no tanto para hacer más alpicadura de sangre si no pues las haré a mano sí voy a hacer la mano voy a tener más control ¿vale? ahí está vamos a diluir vale un poquito más pequeñas vale ahí voy a quitarle el jitter si no tengo control sobre él size jitter fuera low jitter angle jitter fuera así es una imposición fuera así puedo ¿vale? dibujar ¿vale? exactamente donde quiero esas manchas están demasiado altos o sea esa capa está demasiado alta voy a bajarle el nivel de posición ¿vale? esto es de posición quitamos ¿vale? pintamos de nuevo ahí esto ya sí esto sí más discreto ¿vale? bien ahora sí puedo ir pintando esto aquí voy a quitarlo esto aquí giramos la luz a ver qué tal porque no sé da la sensación de que no le queda muy bien ¿no? es como muy o muy intenso y me gusta voy a cambiar la tonalidad voy a probar ese azul ¿vale? este azul habíamos bajado uno sería este por favor ahí a ver qué tal sí este me gusta más cierto aunque luego lo baje intensidad ¿vale? ¿vale? y además se las voy a hacer redonditas no me gusta tan 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 deformadas no me gustan me gustan más redonditas ¿vale? luego me decís que parece ¿vale? es como una planta carnívora que ha cobrado vida ¿no? mutado también esos contrastes en el color ¿vale? me ayudan voy a redondear esas berruguitas que tiene ¿vale? pero con más sutileza voy a añadir otro paint para poder controlarlo después el paint estas las quiero ahí una dos tres cuatro cinco seis aquí también estas una dos tres cuatro cinco y ahora puedo gestionar de manera independiente puedo gestionar este esta intensidad ¿vale? bajarla un poquito ¿dónde está mi mi paint? ¿qué he pasado aquí? me he perdido algo ha desaparecido me lo he cargado ¿cierto? así vale le da sin querer aquí a la X vale esto quería bajar este y bajar este un poquito también ¿vale? que no es tan evidente un saving vale voy a darle un poquito de color al ojo ¿vale? ¿dónde está el ojo? el ojo el ojo aquí paint nuevo y en este paint lo que voy a hacer yo es pues bueno colorear con un poquito de tonalidad rosada o morada ¿vale? también con un alto brillo más bien al rosa o púrpura ¿vale? y con una intensidad mucho más bajita mucho menos flow ¿vale? muy gradiente luego lo bajaré lo bajaré incluso lo difuminaré ¿vale? no pasa nada no me preocupa que ahora sea muy exagerado ahí ya recojo y le doy aquí add filter blur añado ese blur ¿vale? ahí estamos este paint que era el blanco del ojo este es el negro que ahora voy a pintar otro nuevo este paint lo pongo por encima del blur así no se me desenfoca el ojo este otro que es un paint lo quiero quiero un paint no quiero un fill ¿vale? un fill 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 ahí ahí estamos pam y que es la máscara add black mask ya paint y le damos aquí al ojo con estos ¿vale? bien este fill yo ahora me puedo permitir el lujo de cogerlo y decirle vale quiero nada de rugosidad el ojo se vuelve muy brillante cobra vida ¿vale? algo de metalicidad incluso y en la piel para que tenga más contraste menos brillante la piel la piel la piel donde estás que no te veo aquí es el fill la rugosidad se la subo pierde brillo en la piel eso es bien pues esto esto empieza a tomar forma ¿vale? no sé que os parece vale ha llegado el momento de exportarlo y me lo voy a llevar a a marmoset ¿vale? para ver que tal que tal luce allí bien yo ahora todo esto me lo llevo file export antes que nada save ¿vale? siempre antes de hacer una operación que le va a llevar varios cálculos hacemos un save me va a llevar a marmoset a implementarlo ¿de acuerdo? export textures configuración de ambas texturas ¿a qué resolución? pues a 4K nos las vamos a llevar todas ¿vale? 4K configuración en PBR Metal Runes ¿vale? va a ser la configuración y vale y luego la ruta de exportado vamos al escritorio porque sea rápido no de disco duro externo ¿vale? y aquí dejamos todos los exportados vale está exportando se va a tirar un ratete son dos texturas a 4K son muchas capas bueno tampoco tantas ¿eh? en una textura realista nos juntamos con bastantes más ¿vale? pero bueno bien le damos un instante para que vaya terminando entiendo que todo va bien no me ha avisado Juan por ningún si vale 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 ahora está emitiendo puedes preguntar a la gente en el chat donde se han quedado me dices por WhatsApp por favor bueno chicos parece ser que ha habido algún problema de misión no sé cuánto rato llevo hablando solo bien el modelo ahora mismo está en este punto ¿vale? no sé en qué momento habéis desaparecido del mapa y yo estaba implementando texturas ya en marmos ¿vale? exportado las texturas estaba configurando el canal de emisivo canal de emisivo que no me está exportando este mamón a ver que me diga Juan en qué punto se ha quedado sin Gracias. Gracias. Tengo la textura de Zankos, tengo esta fuera, esta fuera y esta fuera. Alien, vale, tengo este, 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 Metalness, ok. Vale, correcto, recibido Juan, sigo como almacete. Gracias. Tenemos también una oclusión, ambiente oclusión. Una oclusión que es este, vale, bien, ok. Tenemos un Cavity, vale, que es este. Oh, este Cavity no es suyo, este Cavity es del Alien, debería ser este, ok. Vale, bien. Y luego tenemos un emisivo que no me ha funcionado, no sé por qué. Marices, vale. Para averiguarlo. Quizá... Porque está en una máscara. Podría ser. Vale. Entonces lo que voy a hacer es quitarme la máscara. Clear Mask. Quitarme... Remove Mask. Quitarme... El Peel. Y aquí, vale. Quiero hacer un Paint, un color blanco absoluto, solo en emisivo, sin color. Y quiero en este Paint, quiero colorear todo esto. Vale. Vale. A ver si de esta manera consigo que me lo saque. Vale. Me lo digo arriba. File. Export Textures. Y de nuevo. Allen 2, Allen 3. Vale. Así no me lío con las exportaciones. Export. Vale. Vale. Voy a ir configurando mientras la textura del Alien, mientras exporta el resto. Vale. Aquí en el Alien, pues bueno, tengo el mapa de Albedo también. Vale. Mapa texturizado. No. Escriturio. Alien. Alien 2. Vale. Mapa de color. El mapa especular. Vale. Intensidad. Vamos a abrirlo el Rovnes. Ahí. Vale. Un poquito más intenso. Ahí me gusta más. Va un poquito. Vale. Sigo. Está bien. Bueno, chicos. Tenemos problemas de emisión. Lo siento. Voy a intentar. ser rápido con esto antes de que se estropee algo de nuevo. Eh. Tenemos aquí a nuestro colega. Ya. Tancudo. Dando esas. Esas. Con esa cara de chiflado que tiene. Vale. Bien. Local reflections. Aquí vamos. La iluminación global. Eh. Un poquito más. No. 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 Sí. Ahí. Vale. Tenemos la opción ambiental. También. Ahí. Vale. Y ahora que lo tenemos. Elegimos un envairoemente apropiado. Tenemos este perfecto. Pues bueno. Yo creo que a este le quedaría bien. Voy a pegarle bien este. Voy a pegarle bien este. Voy a pegarle bien este. Yo creo que este mola bastante. La gama de verdes también. Está chulo éste. Nos da reflejos bastante vivos, ¿vale? Bien, y ahora que lo tenemos es momento de iluminar, iluminar a demanda, es decir, yo tengo el environment, lo oscurezco y ahora genero una luz, ¿vale? Una luz que me va a dar un punto inicial a partir del cual trabajar, ¿vale? Va a dar una sombra, no sé, pues bueno, es un poquito extraño de manipular, ¿vale? En cuanto a interfaz, pero bueno, es bastante potente, ¿eh? En ese sentido es bastante agradecido. Vamos a ubicar una luz principal, sobre todo, ¿vale? Para darle esa sombra de apoyo. Hacemos un poquito, matizamos esa sombra para ir tan en el suelo para que no sea tan evidente, ¿vale? Sin pasarnos. Ahí, ¿vale? Vale. Y ahora lo tenemos, pues añadimos otra luz, ¿vale? Pero esta vez, en lugar de ser blanca, vamos a poner potente, vamos a poner detrás, ¿vale? De manera rasante, ¿vale? No quiero que emita que genere sombras, ¿vale? Quiero que sea una luz de relleno, simplemente. Quiero que tenga un tono frío, ¿vale? Ahí. Quiero una escala relativamente grande para que sea una... Ahí, más o menos, ¿vale? Un poquito más intensa, quizá. Y ahora, vamos a añadir otra luz, pero esta vez en el opuesto, y vamos a ir a cálidos, ¿de acuerdo? Llegamos por aquí, vamos a esta zona. Ahí. Y con este más el otro, conseguimos ese equilibrio y esa... Ese rim light, o ese recorte del personaje, ¿vale? Lo vamos a conseguir gracias a esta zona. Abrimos un poco el... Cerramos el spot, ¿vale? Y lo desenfocamos, el spot. Ahí. Un poquito menos. Eso es. Y nos la llevamos a un tono más cálido, para compensar la luz fría que tenemos detrás. Entonces... Ahí. Un poquito de escala también le vendrá guay. Dará un reflejo interesante. ¿Vale? Ahí. Bien. Voy a bajar un poquito esto, lo quiero más en el aire. Bien. Y ahora que lo tenemos ya, pues ya jugamos con la cámara. Le damos un repasito, para que no haya ninguna zona excesivamente quemada. ¿Vale? Y ya pues nos ponemos a jugar con la cámara. ¿Vale? Opacity, key. El focus, también vamos a darle un poquito de... Con el desenfoque de la cámara. La lejanía y la cercanía la ajustamos, que no sea tan bestia. ¿Vale? Vamos a enfocar aquí, la lejanía, la recortamos. Ahí. Ahí. ¿Vale? Un poquito menos. Hay que tener un poquito, ¿vale? Pero no sea todo desenfocado, sino parece una miniatura. ¿Vale? Y ahora que lo tenemos, pues ya cogemos el alien tankudo. Que sería este y este. Podemos ponerle un 360 para que luzca ahí y dé la vuelta. ¿Vale? Le damos el modelo y ponemos los tankos y el alien. Vamos a entrar al turnable y le damos al play y a ver qué ocurre. Ahí lo tenemos. Bien. Pues aquí está nuestro... Nuestro corredor. Poco... Poco legal. ¿Vale? No creo que los jueces lo permitiesen participar. ¿Vale? Pero bueno, es cuanto menos que divertido. ¿Vale? Si le damos el ángulo... ¿Vale? Ahí. Este sería el ángulo preferente. Ahí estamos. ¿Vale? Play. Y ahí lo dejamos. La colega girando 360. Bien. Hasta aquí el webinar. Y nada. Os espero por las audas. Gracias a todos. Bueno. Bajo ahora con Juan a... A ese turno de preguntas. ¿Vale? Os dejo aquí al colega este aquí girando. Y ahora hablamos. ¿Vale? 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 Ahora... ¿No? No. Os dejo aquí. Pero no lo... No hay nadie ahí a... Vale. ¿Vale? ¿Vale? Gracias. 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 A ver que me piden que tenga la emisión. Bueno, muy buenas. Soy Juan otra vez. Espero que os haya gustado el webinar de Rafa. Ahora enseguida aparecerá por aquí. Y nada, mientras tanto, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, podéis preguntar lo que queráis. Cualquier duda que os surja de lo que es el handpain, de Substance, de Marmoset, cualquier pregunta que tengáis. Ya tengo aquí a Rafa. Hola, chicos. De nuevo. Vamos a ver. ¿Dónde tienen preguntas? ¿Dónde tienen dudas? Tienen todo muy claro. Eso parece. Vamos a preguntar. No, hay 15 segundos de retardo. ¿En qué? Parece que no hay preguntas. Hice preguntas en YouTube. Pues... Pues hazlas por aquí. No. No. No es imprescindible. Bueno. Tenemos islas de... ¿Sí? ¿Puedo responder? Sí, sí, claro. Vale. No usé ID color. Porque el ID color no es siempre necesario. Es decir, yo al tenerlo separado por islas, ¿vale? Yo podría ir coloreando por islas de color o por elementos en lugar de utilizar ID color. Si hubiese querido un ID color, pues hubiese tenido que pintarlo en el High Poly o directamente extraerlo del FBX en el Bake del ID color. Sería el mismo proceso, pero en lugar de utilizar una selección de isla en el Substance o de elemento, lo que haría sería un color selection sobre el mapa de colores que estaría creado. Pero en este caso no había organizado el modelo para ello. Vale. Y una pregunta. ¿Algunas ventajas de Marmoset sobre Unreal para renderizar nuestros modelos? Pues comodidad de configuración del modelo, por ejemplo. Y poco más, la verdad, porque sobre todo Marmoset es práctico. Vale. Muchas más ventajas a nivel técnico no tiene. Es practicidad y rapidez sobre todo de render. Y de iluminación. Vale. SPSTNDC. Pregunta como que será Substance no sé qué. ¿No es más fácil usar ID color para hacer máscaras de color? Lo mismo que antes. Yo había organizado el modelo para trabajar por islas de color o por elementos. Un ID color lo hubiese podido hacer también, pero pudiendo trabajar ya por elementos sueltos o por islas de color me es más cómodo, más rápido preparar el modelo de esa manera. En lugar de tener que ir haciendo un ID color previo al bake. Pero se podría haber hecho también, claro. Vale. También pregunta, ¿qué es el escalado de las luces y en qué casos se debe usar? En el marmoset, supongo, ¿no? ¿Te referirás? Sí, supongo que sí. Pues a ver, el escalado de las luces se hace para matizar la sombra y no sea tan duro el borde. Vale. Si te has fijado, cuando estaba iluminando, he escalado la luz en el marmoset para que la sombra proyectada que había en el suelo no fuese tan recortada y amase tanto la atención que desvía la atención del modelo. Vale. ¿Vale? Es para matizar los bordes, sobre todo. ¿Sí? Vale. ¿Alguna pregunta más? Sí, más o menos. Venga. Pues ahí está. También se utiliza para ampliar el campo de dominante de color, porque si te has fijado, yo estaba iluminando con una luz cálida y una fría. Yo quería potenciar la parte cálida por el frente del personaje, entonces al escalarla el reflejo de luz que me daba era más amplio. ¿Alguna otra pregunta? ¿Más cositas? Que es todo bastante claro. ¿Tenéis claro el tema del color, el tema del proceso de trabajo? ¿Nada? Bueno. Pues nada, está claro. No sé en qué punto de la emisión se han quedado. ¿Te lo han dicho? no se habían quedado estaba sacando los mapas estaba exportando a marmoset cuando se han quedado el bake lo hiciste en marmoset si el bake de hecho yo cuando hago bake lo hago en por lo menos en dos o tres sitios lo hago en zeta brass lo hago en marmoset y lo hago en substance el bake que más me gusta a mí personalmente es el de marmoset y supongo que muchos compañeros de trabajo también lo saca muy limpio es preciso y tiene muchas posibilidades de configuración hace el que hecho automático es muy versátil también el cavit y los saque muy limpio en la oclusión también frente al cavit y por ejemplo y la oclusión que saca z brass que va por va por subdivisión de poligonaje y por enmascarado pues siempre queda más más roído más más sucio ese píxel que ha dibujado frente al bake que hace de cavity o de oclusión que hace marmoset que lo hace por pero iluminación global mucho más limpio las preguntas una duda para menos dudas que eres cool, quizá vale, ¿alguna más? vamos a dejar unos segundos a ver si entra alguna más si, hay alguien por ahí que reflexionen parece que no hay más vale, pues a ver no hay más vale, pues nada pues lo dejamos aquí muchísimas gracias por asistir al webinar aprovecho para invitaros a que paséis por la web que supongo que todos sabréis pasar por la web si tenéis algún tema de preguntas y demás sobre nuestra oferta formativa en la web, aquí abajo tenéis los teléfonos, tenéis el correo incluso podéis hablar directamente con un asesor vale, pues nada más, muchísimas gracias por todo Rafa, muchísimas gracias como siempre por tus grandes webinars gracias a vosotros por confiar en nosotros vale, en vuestra trayectoria y nada, os esperamos por clase y a vuestra disposición vale, pues sin más nada, nos vemos en próximos webinars seguimos con el especial de Sculping anunciaremos próximas fechas en breves para ver sobre todo lo que estamos viendo como un especial de todo lo que sería la formación en este caso de Sculping Extreme entonces iremos viendo varias cosas ya hemos hecho los webinars y seguiremos haciendo a lo largo de en diciembre antes de navidades otra vale, pues nada, sin más muchísimas gracias una vez más y nada, nos vemos por UASchool gracias gracias